Solamente agradecer al gobierno federal por contemplar a nuestros jóvenes para esta vacunación, ya que es muy importante, pues tenemos que cuidarnos y así van a estar más seguros para una posible nueva ola o lo que se venga, pues estar más protegido de nuestros jóvenes. Invitar a todos los padres de familia y a los jóvenes a que vengan, que no dejen pasar esta oportunidad de vacunación, ya que es muy importante no solamente para uno, sino para todos, es cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. Y muchas gracias.